Tiempo de tranvía tropezando el empedrado Patios que se abren a la luna y al parral Mágicos aguanes con temblor de besos largos Penas de ginebra que tanguean en el bar Vuelven esos ecos en las mesas de colazo Noches con la barra en la esquina fraternal Sábado y milonga que promete el club del barrio Y el domingo se nota ese fútbol sin igual Tiempo de tranvía Que allá se dejó arrancador De los carnavales que fueron de otra ciudad Y te dieron mis ojos, pibes, en sentidos y asombrados Yo te canto en el ochenta con ganas de recordar Vuelven esos ecos en las mesas de colazo Noches con la barra en la esquina fraternal Sábado y milonga que promete el club del barrio Y el domingo lleno de ese fútbol sin igual Tiempo de tranvía Tiempo de tranvía Que allá se dejó arrancador De los carnavales Que fueron de los carnavales Que fueron de otra ciudad Y te dieron mis ojos, pibes, en sentidos y asombrados Tiempo lindo de tranvía Que fueron de otra ciudad Y yo te canto en el ochenta con ganas de recordar